Hola, bienvenidos a TV Web Educativa. Hoy continuamos con la serie de ganadería sustentable. Hablaremos con unos expertos acerca del bienestar animal, un tema que se ha vuelto esencial para el proceso de producción y ha demostrado dar resultados exitosos para la obtención de productos con altos estándares de calidad. ¡Gracias por ver el video! Los productores se han dado cuenta que el bienestar animal es muy importante para el resultado de su producto. El buen cuidado de la salud, la prevención de enfermedades y el confort de los animales con respecto a la ubicación e infraestructura se ven reflejados en un producto de calidad, incrementando a la vez los ingresos de la empresa ganadera. Para poder lograr esto, hay que realizar un cuidadoso estudio de la zona agroecológica y contar con personal capacitado para el adecuado desarrollo de las actividades diarias, tanto de mantenimiento como de cuidado. Las prácticas de manejo se busca que haya un buen trato hacia el animal, que haya un trato humanitario al animal, pretendiendo que obtengamos productos y subproductos de buena calidad. Ellos son seres que sienten y seres que pueden apreciar quién los quiere y quién no los quiere. Puede que tengan unos niveles de dolor más altos que nosotros, que los seres humanos, pero los animales igual sienten, igual están recibiendo toda la energía del medio ambiente y ellos captan las situaciones, captan el humor de las personas, captan lo que se les está dando de comida, de agua, de beber y el medio ambiente donde ellos están. Los animales reaccionan mucho al buen trato como reaccionan al mal trato. Un animal bien tratado produce más leche, convierte más proteína en carne y un animal mal tratado ni produce ni se reproduce. Está probado que un animal que está a 3 o 4 grados de diferencia de temperatura, que si estuviera al sol, o un animal que en vez de estar al sol y al agua, pues para ser supremamente claro, está bajo un techo natural, va a tener un confort en su organismo que le va a permitir generar perfectamente una ovulación normal, en el caso de las vacas, o una estabilidad perfecta en la producción de semen, se está hablando de los toros, y con toda seguridad se va a ver reflejado. Un animal sano desde el momento en que nace, hasta el momento en que marca su pubertad, hasta el momento en que pare una cría nueva, que inicia su primera lactancia, es fundamental. Los sistemas de cría deben garantizar que las terneras desde el arranque de su vida tengan unas condiciones nutricionales óptimas, tengan unos sistemas sanitarios ideales, que les permita un desarrollo corporal de acuerdo a los estándares raciales que ellas tengan. Es importante que le demostremos a esos animales que los queremos, que son animales que son fundamentales para nosotros, que son animales que nos producen la comida, los seres humanos, la leche y la carne, que sin eso no podríamos vivir. Uno de los beneficios más importantes del bienestar y cuidado de los animales es el resultado del producto. Una vaca de leche, como lo diría yo, al sol y al agua, aguantando sol todo el día, es imposible que a las 4 o 5 de la tarde, que usted vaya a hacer un ordeño, ella tenga una producción muy buena. De alguna manera tuvo que gastar energía, tuvo que consumir energía para poder controlar la temperatura de todo el día. Y ni se diga una noche sin árboles, que puede llegar a ser también muy fría, porque los árboles ayudan mucho con el tema del viento, ayudan mucho con el tema del frío y un molde de hojas sobre el pasto pueden colaborar mucho para una buena cama de una vaca, que quiere decir que el confort de esa vaca, que es sustentabilidad de la ganadería, el confort de esa vaca puede cambiarles a ustedes la producción de leche o la conversión de carne. Que un animal esté confortable, produce más. Eso también les ayuda a ustedes con el tema de mejorar sus ingresos. El bienestar animal se manifiesta en una carne, primero que todo, que no va a tener ningún tipo de hematoma. Entonces vamos a tener una carne de un color adecuado. Vamos a tener una carne que nos va a presentar un proceso de maduración adecuado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos unos animales en confort, unos animales que no son maltratados, estos animales van a tener unos niveles de glucógeno adecuado y el músculo nos va a presentar un proceso de transformación en carne adecuado. Sabemos que existe una calidad higiénica y una microbiológica y composicional de la leche. Que es que la leche tenga bastante proteína, buena grasa y muy buenos sólidos totales con minerales. La composicional, pues digamos, ya en el momento del ordeño no la podemos cambiar. Ya el animal está nutrido y alimentado con lo que le hayamos dado. La higiénica la hacemos en el momento y esa va a variar. Por ese estrés de la vaca también nos puede llegar a salir una leche, digamos, con mayor número de células somáticas si le pegamos a la ubre. Las prácticas de las patadas, de los latigazos, del maltrato, digámoslo así como si fueran animales realmente insensibles, eso está por fuera. La leche es una fuente de proteína. Lo mejor que nos ha dado la naturaleza al lado de la carne es la leche. Es una muy buena proteína, es digestible por el hombre y es de una nutrición increíble para la formación de músculo y hueso, digamos, en los niños y mantenimiento en los adultos. Ese producto que queremos que sea lo más limpio, lo más inocuo y la mejor calidad que podamos tener. ¿Cuánto se produce en una finca que una vaca nos da? O un litro, cinco litros, veinte litros o cincuenta litros, eso es un tema productivo. Pero que ese único litro o esos cincuenta litros sean de calidad, eso es lo que más nos debe importar. Los sistemas silvopastoriles intensivos muestran una mayor producción de carne, pues en condiciones tradicionales, el promedio de ganancia de peso de un animal oscila entre 200 y 300 gramos por día y se alimenta menos de una cabeza por hectárea. Con el sistema silvopastoril, se han observado ganancias de peso de por lo menos 750 gramos por día, logrando alimentar al menos cuatro animales por hectárea al año. Seguimos con TV Web Educativa. Además de la buena alimentación, el bienestar animal hace parte fundamental del desempeño, tanto del ganado como de la empresa y el producto final para su comercialización y consumo. Dentro del bienestar animal es fundamental la ubicación, las instalaciones e infraestructura. Para el mejoramiento de la empresa y el sistema de producción, hay que pensar en la construcción de una infraestructura que organice los animales, pero que al mismo tiempo los provea de higiene y confort. Las adecuadas instalaciones proporcionan también una ayuda para el personal a cargo de su manejo y la interacción adecuada con los animales. Las instalaciones tienen que corresponder a un diseño, el cual pretende en todo momento que los animales tengan bajos niveles de estrés, no sean golpeados y puedan ser conducidos adecuadamente a los sitios de manejo. Este es un corral de manejo que se llama corral en forma de reloj. Por etología, el ganado bovino, que tiene una visión panorámica, tiende a que cuando hay esquinas se amontona y se agrupa. Entonces, una vez que llega allí, está atemorizado y empiezan los golpes, las contusiones y se nos dificulta el manejo. Con este corral en forma de reloj lo que hacemos es jugar con las compuertas. Ustedes se dan cuenta, tenemos alrededor de dos compuertas y en cada parte tenemos para asegurar los picaportes de las puertas. Entonces, simplemente el operario se hace atrás, los animales van adelante y los va moviendo de esta manera. Hasta el tiempo que él considere razonable o al espacio que él considere razonable que los animales van a estar cómodos. Los va llevando, evitando peligro para él y evitando también peligro para los animales que se golpeen. De tal manera que los animales estén en confort y no sea necesario utilizar tábanos eléctricos, utilizar herramientas para golpearlos, sino que ellos, digamos por su voluntad, se vayan moviendo a través de las instalaciones. En unas instalaciones son mal diseñadas, los animales se van a resbalar, pueden haber fracturas en las piernas, pueden haber fracturas de cadera, golpes, que finalmente los vamos a ver reflejados como pérdida de carne en la canal. Existen algunas normatividades, el cual nos describe cómo deben ser estas instalaciones. Debe tener unos pisos no resbaladizos, unos sitios donde el animal pueda beber a voluntad, debe tener agua a voluntad. Los corrales deben estar techados, debe haber un sitio o un sistema adecuado para recolección de estiércol y orina para que se pueda organizar esto. Las compuertas deben ser giratorias, todos los corrales deben estar comunicados con los pasillos y debe ser un sistema de fácil comunicación. El beneficio cuál es? Que la vaca esté muy calmada. Si la vaca está tranquila, si entra por un piso que no se resbale, que no esté encharcado y ella se entierre hasta los corvejones, pues la pata, ella va a estar muy tranquila. Y la producción de leche depende mucho de la tranquilidad del animal, que esté calmado, que ella no esté estresada. Como es un proceso hormonal, la secreción de la leche, entonces no nos conviene que ella esté estresada porque la leche se va a retener dentro de ella. Entonces, ¿qué genera? El tratar bien un animal, más leche. Para el manejo de los bovinos, las instalaciones deben contar con ciertos requerimientos imprescindibles para su correcto manejo y desempeño. Se debe construir sobre un terreno bien drenado, protegida de corrientes, de aire fuertes y alejada de los núcleos de poblaciones, que sea de fácil acceso y primordialmente que cuente con abastecimiento de agua de óptima calidad para el consumo de los animales. Y debe contar con 1. Patio de espera, 2. Embudo, 3. Manga de trabajo, 4. Prete, 5. Embarcadero. Este es el patio de espera, lo que se conoce como patio de espera o corral de espera, que como su nombre lo indica es un sitio adecuado, ¿cierto? Para que los animales lleguen ahí y esperen su labor. Por ejemplo, es muy utilizado el corral de espera más que todo en animales de ordeño, ¿cierto? En producción de leche, en ganado de carne no es tan utilizado. En ganado de carne utilizamos lo que se conoce con el nombre del embudo, que es simplemente una instalación que comunica un corral con la manga de trabajo, ¿cierto? En su defecto reemplazaría o tiende a manejar la misma situación que el reloj. Simplemente que va en un solo sentido y el operario tiene que interactuar un poquitico más con los animales. No es tan cómodo para el operario como lo es el reloj, pero es igualmente funcional. La otra es la manga de trabajo, que es simplemente una especie de túnel, digámoslo así, por la cual los animales circulan, que es en la cual yo me encuentro parado en este momento, que comunica bien sea con el brete o con la báscula, que son dos implementos básicos para el buen manejo de los ganados, obviamente en el caso del brete. Y en el caso de la báscula, pues obviamente nos va a permitir controlar pesos al momento de las ventas de los animales, en el caso de ganado de engorde, netamente producción de carne, o animales de levante, en el cual venimos haciendo un monitoreo y un seguimiento de su desarrollo corporal respecto a lo que nosotros como productores esperamos, ¿cierto? De cuanto a su comportamiento genético respecto al manejo, pero que son útiles al igual. Y el último es el embarcadero, que es una herramienta básica para el buen transporte de los animales. El buen transporte empieza desde un buen embarcadero. No podemos esperar un transporte concienzudo y bien hecho, si no tenemos un sitio medianamente adecuado o muy adecuado para poder embarcar los animales en un vehículo. El embarcadero, dentro de lo posible, debe ser en concreto, pues en material duro, que nos aguante el peso de los animales, que aguante el trajín del tiempo. Debe tener una inclinación adecuada aproximadamente de 45 grados, ¿cierto? Obviamente para que un vehículo, en este caso un camión o una camioneta, pueda pues parquearse, empalmar con él, y los animales suban sin correr riesgos, por ejemplo, de ruptura de huesos largos en extremidades anteriores o posteriores al momento de subirse. Que el animal, digamos, no tenga que pensarla mucho para subir, que él vea que ese desplazamiento que él hace durante el embarcadero para llegar a un carro sea cómodo para él. Eso implica que los animales no se van a quedar ahí parqueados, pensando a ver si se suben o no se suben o se devuelven. Obviamente, pues eso, en la inmensa mayoría de los casos, redunda en maltratos, porque los operarios, pues, digamos, si cabe el término, se desesperan, pues porque los animales no circulan, entonces los golpean, unos les quiebran la cola, ¿cierto? Entonces la idea del embarcadero es que sea lo suficientemente cómodo, fuerte, para que aguante el parqueo, pues, de un vehículo y el peso de un animal fácilmente de 450, 500 kilos, que es cuando ya los llevamos para matadero, o de animales adultos, en el caso de animales de cría, que van a servir como reproductores o reproductoras. El buen trato y manejo de los animales de la mano, de una alimentación sana y controlada, constituyen factores primordiales para la empresa ganadera. Los transportadores que trasladan los bovinos deben cumplir con los siguientes requisitos. 1. Registro del vehículo ante el Ministerio de Transporte. 2. Cumplir con los requisitos para los vehículos de transporte de ganado bovino. 3. Portar la guía de transporte ganadero expedida por la agremiación ganadera o la alcaldía. 4. Demostrar capacitación para transportar animales de pie. 5. Guía sanitaria de movilización de animales expedida por el ICA. 6. Garantizar procedimientos de limpieza y desinfección del vehículo cada vez que transporte un nuevo lote. 7. Manejo de animales con ayudas de persuasión, no traumáticas. 8. No movilizar el vehículo cuando haya animales caídos, en posición de no reposo o cuando soporta el peso de otro animal. 9. Conducir con suavidad y prudencia, sin girar ni frenar bruscamente. 9. Seguimos con TV Web Educativa. Sigamos hablando de los factores que complementan el buen desempeño de la empresa ganadera sustentable. 9. El correcto manejo del ordeño también hace parte del bienestar animal y del resultado de un producto óptimo para el consumo. Por eso, es muy importante la capacitación del personal para el correcto desarrollo de la actividad. Estos son los aspectos de vital importancia que hay que tener en cuenta para la producción de leche. 1. Las vacas deben estar tranquilas y limpias antes del ordeño. 2. Dentro de lo posible, el manejo de los animales debe ser en varios grupos. 3. Realizar una preparación consistente de las vacas en pre-ordeño. 4. La punta de los pezones debe estar completamente seca, garantizando así una buena desinfección. 5. Si se cuenta con equipos de ordeño, las pezoneras deben ser colocadas y retiradas de forma apropiada. 6. El manejo de los animales después del ordeño debe ser el más apropiado posible, teniendo en cuenta los desplazamientos que deben hacer los animales. 6. Si nosotros tenemos animales que están ubicados en un sitio higiénico, la contaminación va a ser menor. En la medida de que la contaminación sea mínima, nuestro producto final, nuestros subproductos, van a tener cargas microbianas bajas y por supuesto van a ser más conservables, menos perecederos. 7. No deben haber focos de contaminación para la leche y los animales tienen que ser tratados en muy buena forma. Tienen que lavar los implementos con agua limpia, deben ser implementos específicos para el ordeño. 8. Cuando el ordeño es manual, es fundamental que la persona que haga el ordeño se haya lavado las manos porque unas manos sucias pueden contaminar la leche, porque la leche es un caldo de cultivo para bacterias espectacular. 9. Evidentemente pretendemos que cuando una vaca se vaya a ordeñar, la vaca esté sana, o sea que no esté transmitiendo enfermedades como la brucesis de tuberculosis. 9. Todo esto está escrito, digamos, si hay una legislación y una tecnología, digamos, para esas prácticas de ordeño. 10. El manejo como tal que se le viene dando en cuanto a lo que es los animales en el momento del ordeño, 10. Las condiciones de temperatura que buscamos favorecerlos muchísimo, para eso utilizamos los aranes en el establo. 10. Debemos tener una protección contra las inclemencias del tiempo, como el sol y la lluvia. 11. Podemos poner una carpa, un pequeño techo donde podamos tener el animal. 11. Los animales cuando llegan al ordeño, buscan el silo de maíz. 11. Previo ordeño, se comen el maíz y entran a un ordeño que es con ternero, que se llaman de amamantamiento restringido, el sistema de la lechería de la finca, porque el ternero está con la mama en el momento del ordeño. 11. Estimula el ternero a la madre, se le retira en el momento, a los 3 minutos, 2 minutos de haberla estimulado, se le retira el ternero y una vez se termina el ordeño completo, las terneritas son separadas de las mamas, se dejan aparte, las mamas vienen a los potreros y regresan, se vuelven a ver cuando vuelven al establo. 11. En ese momento es cuando estamos viendo que por eso es que tenemos aquí un ordeño mecánico con ternero. 11. La leche también se debe preservar fría, porque si la leche está caliente durante mucho tiempo, las bacterias inherentes también se desarrollan y vamos a entregar una leche totalmente descompuesta. 11. El adecuado transporte de los animales también hace parte del bienestar animal y afecta directamente el producto final. Un mal transporte puede afectar el resultado de un proceso realizado con mucho cuidado. El transporte incide de manera directa si hablamos de animales para carne primero. El número de animales que viajan en cada vehículo debe ser al cual está permitido o está con la capacidad del vehículo. 11. Porque si metemos un número de animales exagerado para el volumen del camión, son animales que se van a caer lo primero, son animales que se van a pisotear unos con otros. Es muy común encontrar a la entrada de las grandes capitales del país, que cuentan con frigorífico, animales caídos en los camiones, muchas veces animales muertos en los camiones. Y eso es pérdida económica y eso es consecuencia de un mal transporte, de un número de animales inadecuados para un camión. La idea es que un camión de capacidad máxima, pues, digámoslo, de mayor cilindraje, bueno, como se llame, lleve 12 animales, 12 animales que van a estar bien parados, si se resbala tiene la capacidad de pararse rápido, los otros no lo van a pisotear. Debe tener una carrocería que no sea resbaladiza, ¿cierto? El tiempo de viaje de los animales también debe ser mínimo y en horas de no demasiado sol. Tan pronto llega el vehículo a las instalaciones de la planta, el primer aditamento que debemos tener es una rampa de descargue. La rampa tiene que tener ciertas condiciones, debe estar a nivel de la carrocería del camión una pendiente adecuada para que los animales puedan descender. No debe ser resbaladiza. De allí debe pasar por unos corrales que estén diseñados de forma que no tengan aristas, que no tengan salientes, de tal manera que los animales no se golpeen, sobre todo en la parte del antebrazo. Los pasillos de conducción deben ser sólidos, no deben permitir miradas del animal hacia la izquierda o la derecha, de tal manera que el animal vea una luz al fondo y pueda caminar buscando esa luz. Tampoco deben de ser completamente rectos, en lo posible que sean circulares, tratando de llevarlos hacia los sitios de insensibilización o los corrales de descanso, de ayuno o de observación. Bien sea para carne o bien sea para leche, el transporte es clave, que se haga de una manera adecuada con personas que sean conscientes de que están movilizando organismos vivos. Lo ideal para el país es que tuviéramos la posibilidad de que los ganados los transportaran únicamente y exclusivamente personas autorizadas para un transporte de animales, de semovientes, que tengan una capacitación adecuada para moverlos. O sea, no todas las veces se pueden desplazar a velocidades altas que crea conveniente el conductor. Entonces, obviamente, una persona capacitada sabe que está llevando organismos vivos que van a ser sujetos a un consumo por personas después.